El diálogo y la solidaridad. Y que al margen de la reunión que no has comentado, esta semana, al menos que me coste, Pedro Sánchez se ha reunido, o ha mantenido una reunión, porque ahora son telemática, por las cuestiones del coronavirus, con el secretario general de la OTAN. Con Jens Stoltenberg, que le dio las gracias por el envío de la fragata, efectivamente. Con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sí. Y también con el primer ministro de Letonia. Lástima que con Joe Biden no ha tenido ocasión. Más información. Hoy mismo, esta misma tarde, a las 5 de la tarde, si no me fallan mis fuentes, Margarita Robles, la ministra de Defensa, se ha reunido con el embajador de Estados Unidos. Quiero decir, el gobierno sí que está manteniendo encuentros de máximo nivel. Pero ¿por qué no la han invitado a esa reunión con los directos aliados cuando es uno de los gobiernos el primero en aportar apoyo militar? Yo creo que el peso, honestamente, que pueda tener, de momento, y en este momento de la diplomacia, pues a lo mejor Alemania o Francia, es mayor que el que pueda tener España. Esto en cuanto a la información. Y luego a mí me hace mucha gracia que se pone el foco en la supuesta animadversión de Podemos a la OTAN y a... No, 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 lo que ellos han expresado, Podemos en los últimos días ha manifestado que la culpa de esta crisis es de la OTAN por provocar a Moscú. Yo solo recuerdo un político español de primer nivel, a lo mejor ahora me corregís, un político español de primer nivel representante a un partido político que haya reconocido públicamente que Putin se interesó en mantener un encuentro privado con él. Yo he Santiago Abascal, en declaraciones que dijo en 2019, en una conversación que mantuvo en enero con Sánchez Dragó y que dio lugar a un libro. Y él...